Bienvenido a Cheek DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer un gorro para hombra crochet, fácil y rápido de tejer. En este tutorial voy a tejer con dos lanas juntas. Puedes usar las dos del mismo color o mezclarlas a tu gusto. También puedes usar una sola lana para una aguja del número 9-10. Comienzo a tejer el puño con la aguja del número 8. Primero hago un nudo deslizado y después 8 cadenetas más una. Esta última es la cadeneta de subida. Me salto el primer punto y tejo un punto bajo en cada punto anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! En la tercera fila hago una cadeneta y giro el tejido. Y aquí empiezo a tejer con puntos bajos con lazada trasera. Un punto normal lo cogeríamos así. Para hacer el punto bajo con lazada trasera cogeríamos solo la parte de atrás del punto. ¡Gracias! 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 Hasta tener un total de 54 vueltas. Tiene que ir quedando con este relieve. este será el puño del gorro y tiene que tener la medida de la circunferencia de la cabeza así es como queda lo voy a unir de esta manera solo cojo medio punto de cada lado y los uno con un punto raso y 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 a partir de aquí voy a tejer en espiral marco el primer punto para poder contabilizar las vueltas sigo tejiendo con puntos bajos hago nueve vueltas más así en total tendré once vueltas en puntos bajos y en la vuelta 12 hago una disminución y seis puntos bajos y 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 así hasta terminar la vuelta en la vuelta 14 tendré un total de 28 puntos en la vuelta 15 solo tejo puntos bajos y 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 así hasta terminar la vuelta en la vuelta 16 tendrá un total de 20 puntos en las vueltas 17 y 18 hago una disminución y un punto bajo y 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 cuando veas que el tamaño del círculo es de un dedo aproximadamente es hora de coser y 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